Hola a todos, soy María de Caravanica 2 y hoy quería enseñaros una de esas promociones que solamente pasan una vez cada muchísimo tiempo un modelo que hemos sacado en oferta de nuestra marca italiana Roller Team es el Kronos 284M un modelo capuchino con camas gemelas que tiene más o menos unos 4.000€ de descuento Este vehículo que hemos sacado en oferta está pensado para 5 personas viajar y dormir 7,45 metros de longitud 3,32 metros de ancho y 3,20 de alto con su cama capuchina y sus camas gemelas además este modelo en oferta es un Fiat 130 caballos por 52.995€ también tenéis un segundo modelo en oferta que es un Fiat 150 caballos para los que les guste un poquito más de potencia y cuesta pues eso, un poquito más además lo hemos pedido con un poquito de equipamiento extra hemos pedido el Stability Pack el Hill Stead y el Traction Plus vienen en el Stability Pack y también tiene los remis laterales y frontales vamos a echarle un vistazo al resto del vehículo maletero inmenso con doble portón del mismo tamaño el mismo acceso desde la izquierda que desde la derecha válvula de seguridad a mano maletero calefactado y sobre todo el suelo preparado para meter todas vuestras bicicletas aquí si no queréis llevar portabicis o incluso una scooter porque fijaos lo grande que es también tenemos el maletero calefactado vamos, está preparadísimo para todas vuestras vacaciones en su interior encontramos que no tenemos el típico salón al uso face to face que tienen las típicas autocaravanas capuchinas sino que tenemos el salón de las integrales y de las perfiladas un salón en el que los dos asientos de la cabina son giratorios también tenemos un banco lateral con una plaza homologada para viajar el interior es súper bonito con colores marfil, blancos y negros o color madera oscuro es un color diferente y si quieres salir de lo habitual y cogerte una autocaravana diferente esta es impresionante arriba encontramos una inmensa cama capuchina que mide 2 metros por 1,60 con ventana en lateral y luces táctiles en la cabina lo más destacable es que tiene Hildestand y Traction Plus los remis laterales y frontales que os comentaba y que podéis elegir entre el motor Fiat 130 caballos por 52.995 euros o tenemos también la opción de otro modelo con 150 caballos la moda también se encuentra en las autocaravanas ya que las cocinas blancas en las casas se han puesto muy de moda últimamente pues esta autocaravana también ha querido seguir ese estilo tenemos tres fuegos uno grande, dos pequeños con piezo eléctrico una gran zona para lavar los platos encimera suficiente decoración la lámina para proteger la pared y evitar las salpicaduras tenemos los cajones muy amplios muchísimos cajones traen hasta lo de para poner los cubiertos y la forma que es una cocina en L que le llamamos te da espacio para que el que esté cocinando se coloque aquí y los demás pues pasen y entren al dormitorio o al baño y luego justo enfrente de la zona de la cocina encontramos la nevera de 140 litros trivalente automática con el botellero aquí debajo que me gusta mucho ya lo hemos hablado en otros vídeos que hace que consumamos menos energía porque muchas veces solamente vamos a por el agua o los refrescos y tenemos la nevera laminada anti huellas con el color marfil que predomina en el resto de la autocaravana la centralita de la calefacción y el agua caliente y de las aguas y las baterías la tenemos justo aquí todo en un mismo panel de una forma muy cómoda a la que acceder pues muy fácilmente esta zona quizás que veo autocaravanas a diario muchísimas autocaravanas sea para mí la zona más impresionante de este modelo en concreto porque tenemos camas gemelas pero recordad que es una autocaravana capuchina generalmente las autocaravanas capuchinas tienen en la parte trasera pues camas transversales o literas porque tenemos menos espacio al tener el salón enfrentado pero ya hemos visto que la distribución de esta autocaravana está un poco cambiada porque tenemos los dos asientos giratorios creando el salón así que nos da opción a tener camas gemelas que cuando se juntan son un tamaño kingside de 2x2 y baños divididos además de esto en la parte de la suite encontramos mucho espacio de almacenaje tenemos dos armarios inmensos percheros aquí debajo de las camas gemelas varias soluciones también tenemos mucha luminosidad porque tenemos dos ventanas laterales y una frontal tenemos luces de lectura tenemos luces táctiles está muy bien y es como estar en la suite de un hotel fijaos en el espacio del baño que bien está dividiendo con la puerta del inodoro la parte de la suite y del salón y la cocina tenemos una ducha inmensa aquí a la izquierda que se cierra con mamparas y luego tenemos a la derecha la zona del inodoro en el que hay muchísimo espacio bueno pues ya lo sabéis tenéis disponible en stock y en promoción este modelo el Roller Team Kronos 284M un modelo capuchino con camas gemelas perfecto hasta para 5 personas y si queréis este vehículo que sepáis que solo hay una unidad una unidad de 130 caballos y otra unidad de 150 caballos para preguntar por tu modelo Kronos 284M tienes que mandar un correo a info arroba caravanicados punto es o escribirnos por cualquiera de los medios redes sociales formularios web por donde quieras muchísimas gracias por formar parte de los vídeos de nuestro canal de youtube de caravanicados dale me gusta al vídeo si te ha gustado suscríbete al canal si todavía no lo has hecho síguenos en redes sociales y nada muchas gracias chao chao chau chau